¿Cómo en casa? Qué buena forma de decir buen día. Este es el programa que te entretiene, que te informa, que siempre está contigo. Esto es Como en Casa, tu casa. Gracias por estar con nosotros. Cada mañana siempre nosotros complacidos de poder llevarte la información de la mano de profesionales como la que está conmigo en este momento. Mi querida, mi querida, mi querida licenciada Yamilka Calderín. Buenos días, mi Yamilka. Muy buenos días, Anthony. Un placer estar aquí con ustedes. Buenos días para las personas que conectan con nosotros a esta hora. Un abrazo enorme y un feliz jueves para todos. Esa es la actitud, esa es la actitud, licenciada, sobre todo cuando sabemos que vamos a recibir mensajes positivos, mensajes buenos. Y justamente hoy la tenemos aquí para responder inquietudes. ¿Alguna actualización o alguna información? Sí, estamos trabajando mucho porque lo prometido, o sea, ya gracias a Dios se están liberando citas cada 15 días. Qué bien. Es muy limitado, muy limitado. No todo el mundo podrá reprogramar su cita, pero sí hay que tener paciencia. Si usted no puede, si usted no pudo reprogramar su cita en el día de ayer, entonces usted espera 15 días más para reprogramarla. Y se le enviará una notificación por correo electrónico si van a liberar cita y a la hora que la van a liberar. Es muy buena noticia, sobre todo porque ya la gente está comenzando a sentir esa esperanza, ese brillito de que sí, la luz ya se está acercando y se está viendo. Así es. Y a Milka, pues con relación a este tema, tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes. La gente en redes con sus incertidumbres. Vamos a responderle y comenzamos con Rosemary. Perfecto. Rosemary pregunta lo siguiente. Muy buenos días, mi licenciada. Mi hija me está pidiendo y tengo una niña de 10 años. Quiero incluirla en el viaje. ¿Usted podría ayudarme? Buenos días, Rosemary. Yo puedo asistirte en el proceso de petición completo, pero la ley establece, o sea, no permite tu categoría de visa que incluya a la niña, porque quien te solicita es tu hija y es hermana de la niña. Entonces, lo que corresponde es una petición de hermano hacia ella. Pero yo recomiendo siempre, usted después que obtenga su residencia, somete la petición para su hija menor de edad y el tiempo es menos, porque la petición de hermano es un tiempo muy prolongado. Exactamente. Así que inmediatamente usted tenga su residencia, solicita, somete la petición para su hija. Ya, Milka, siempre he escuchado que para el ciudadano es más rápido el proceso, por ejemplo, de petición. ¿Eso es un mito o es una realidad? No. Para algunas categorías, sí. Ejemplo, si el ciudadano solicita a su cónyuge, es más rápido. Es más rápido. Claro que sí. Porque no hay que esperar por el boletín de visa. Siempre la visa va a estar disponible. Ok. Ah, muy bien. Qué bueno, qué buena aclaración, porque siempre he tenido la confusión por lo que he escuchado. Mira, Jairo también hace la siguiente pregunta. Buenos días, licenciada. Tengo un problema grande. Mi petición está aprobada y UCIS la tiene retenida. ¿Eso es posible? Sí, claro que es posible. Por alguna razón, cuando sometieron la petición en el formulario I-130, por decirte, estaba incompleto. Y por esa razón, aún USCIS tiene la petición retenida. Lleva un proceso. Te invito a pasar por la oficina, si no puedes realizarlo, para que esta petición sea liberada y sea enviada al Centro Nacional de Visa. Muy bien. Karina también pregunta lo siguiente. Mi esposo estaba pedido por su madre residente. Ya le llegó la residencia y viene a casarse para pedirme. Yo quiero hacer los papeles desde aquí y él dice que desde aquí no se puede. Oriénteme, por favor. Claro que se puede realizar desde aquí. Las peticiones ya se someten online y puede hacerlo tanto desde Estados Unidos como desde aquí. Y eso no tiene ningún inconveniente en el lugar que tú estés. Tú lo puedes hacer online. Muy bien. También tenemos la pregunta de Ana. Y Ana dice, licenciada, pero yo entro a la página de la cita para Visa de Paseo. Y las citas están para el 2024. Ana, en ocasiones se ponen hasta para el 2025. Yo te invito a que en los próximos 15 días vuelvas a ingresar o cuando tú desees, continúe ingresando porque van a ir bajando la fecha. Muy bien. Yo sé que tendrás la oportunidad de poder tener una fecha anticipada. Ojalá y que así sea. Atentos todos a esta información. Continuamos con Cao Nabo. Y Cao Nabo dice, muy buenos días, licenciada. Tengo dos meses que llegué de Nueva York. Lamentablemente mi sobrino falleció y quiero asistir al funeral. No tengo inconveniente al entrar tan rápido. Qué pena. Todo depende del tiempo que usted permaneció hace dos meses en Estados Unidos. Pero no creo que tenga ningún inconveniente. Contestarle la verdad al CBP, porque le va a preguntar el motivo de viaje que siempre se pregunta. Y usted tendrá la oportunidad de explicarle y por qué razón va a ingresar tan pronto nuevamente a Estados Unidos. No creo que tenga ningún inconveniente. Muy bien. Bueno, Yamilka Calderín con nosotros hoy. Gracias por toda la información suministrada. De verdad que para nosotros es un placer siempre en Como en Casa. Recibir la información de manos de los profesionales. Sobre todo de aquellos que siempre se mueven en el mundo actualizado. Y hoy hablamos de migración con nuestra querida colaboradora Yamilka Calderín. Gracias por estar con nosotros. Aquí continuamos en Como en Casa. Más adelante tenemos más para ti.